Hola que tal amigos, aquí su grupo de Intento Norteño por aquí le va a enviar una bonita canción Especialmente para todas las muchachas Es algo original aquí de sus amigos de Intento Norteño por aquí Les vamos a enviar esto que dicen para que le pongan atención Ayer que te miré a los ojos, me di cuenta que no eres de mí Sola y triste quedaste en la vida, como niña te dejaste a mí Como a nadie en el mundo te quise, pero amor a ti no te imponió Y esas cosas de amor que te hiciste, hoy te causan el mismo dolor En días y noches enteras lloré por tu amor, por tanto quererte Lo hiciste y lloraba pidiéndole a Dios volver a tenerte Pero al ver que ya no regresaba, perdiendo en el vicio me encontraba yo Hoy la vida se ha dado una vuelta y muy sola me trajo hasta aquí Y otra vez quisiera yo quererte, pero nuestro amor llegó a su fin Conmigo aquí tienes a un amigo Y ahora no encontrarán esas cosas de amor que me hiciste Sé que nunca nos podrá olvidar Y en días y noches enteras lloré por tu amor, por tanto quererte No me hiciste y lloraba pidiéndole a Dios volver a tenerte Después de tantos sufrimientos, vienes a pedirme que te quiera yo